Compra de materiales de construcción. Comercios adheridos en www.bancor.com.ar Adelante, Gerardo Forna Cero, ¿cómo estás, chiqui? Gracias, Gustavo. Estamos aquí en el Centro Cívico, donde en minutos va a comenzar una reunión presidida por el gobernador Juan Schiaretti. Dicen un pacto federal, se va a firmar con municipios del interior. Según pudimos averiguar, estaría dentro de este pacto, todavía no hay demasiados detalles, regularizar algunas deudas que tiene la provincia con el municipio, y también tratar el tema del traspaso del SAICOR a algunos municipios del interior. Estamos con el Secretario del Gobierno de la Municipalidad de Ingridis, Martín Muñiz. Bueno, estamos en vivo para Radio Fiel. Martín, ¿le han dicho algo? ¿Cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Primero, un placer encontrarte, sorpresa en este ámbito, siempre es un placer verte. Bueno, en realidad, lo que hemos tenido es la invitación por parte del Ministro de Gobierno, de Juan Carlos Mastay, que se comunicó con el Intendente, hace también la invitación formal, bueno, yo también me comuniqué con él, donde nos invitó a asistir de lo que va a ser el lanzamiento de este pacto. La modalidad que estamos viendo por lo que fue el lanzamiento del otro día del texto digno, digamos, como que acá nos terminamos de entender efectivamente de cuáles van a ser las cosas que se van a dar a conocer. De todas maneras, estamos presentes porque creemos que es muy importante, primero, que nos inviten a estos ámbitos para saber que estamos cerca del Gobierno, poder hacer las cosas necesarias para esto, y también porque de alguna manera estamos en algún lugar de privilegio para poder acceder a los anuncios que se vayan haciendo. Así que, bueno, estamos con mucha expectativa previo al ingreso. ¿La comunicación cuándo nos recibieron? Porque hasta anoche teníamos datos que había algunos municipios que todavía no estaban tan de acuerdo en venir. La formalidad llegó esta semana al intendente directamente, y la semana pasada, bueno, el ministro nos había hecho saber de este lanzamiento y la invitación para que estemos presentes. El tema, atención al PICOR, ¿cómo se está trabajando en el servicio en cuanto a eso? Mira, el tema del PICOR, bueno, todavía se está trabajando exactamente igual que el año pasado, la comunicación que hemos tenido con la gente del Gobierno a través de la Dirección de Acción de Estos Municipales, es que cuando se formalicen, que probablemente sea hoy los lanzamientos, lo que va a tener la Municipalidad es la posibilidad de la compra de los alimentos, no de personal ni de lo que es la gestión y el control de todo el tema. Básicamente, tenemos entendido que sería un funcionamiento del tipo del FODEMEM, que se usa para infraestructura escolar, para lo que es la compra de alimentos, que viene con una de particular, de cinco cosas. Pero no va a haber ni transferencias de personal, ni que la Municipalidad se va a tener que hacer cargo del funcionamiento orgánico, la inspección y todo tipo de cosas. Eso es lo que informalmente sabemos. Escucharemos ahora, a ver si esto se confirma, si tenemos una modificación, se lanza ahora o más adelante. ¿La provincia tiene deuda con el municipio? No, no, no. En este momento lo que tenemos es, básicamente, digamos, al día lo que son las cuentas, felizmente las nuestras, las he hecho con nosotros. Lo que sí nos enteramos ayer, y lo estoy compartiendo aquí con otros colegas, digamos, de otras municipalidades y los intendentes, de que ha habido una marma importantísima en la cooperativación. La cooperativación, que desde ayer vino con un 35% menos, y un 20% menos para lo que es FOSFIN de Fondo de Salud, lo cual, digamos, lejos de esto de ser una deuda, esto refleja lo que es la caída de la actividad económica, ¿no? Más allá del origen de los fondos, esto nos pone en una situación de preocupación en lo que son las finanzas municipales. Nosotros, felizmente, no estamos en una situación de emergencia de corto plazo, pero, bueno, estamos preocupados por el futuro porque que hoy te lleguen 35% menos de ingresos de lo que son los ingresos corrientes, digamos, algo que efectivamente te prende luces de alarma, ¿no? Martín, muchas gracias, y bueno, vamos a estar a la efectiva de lo que se anuncia. Totalmente, vamos a ver, ya está empezando esto, y muchas gracias por vos, a hoy, de veras, te felicito primero por el programa especial que estás haciendo, te lo escuché, me encantó, me contaste fuera de aire que hay cosas muy lindas para lo que viene y siempre un placer ver. Bueno, muchas gracias, vamos a intentar y mañana vamos a tener más figuras ahí en el auditorio. Seguramente, un placer. Bueno, Gustavo, es el secretario municipal de la Universidad de Madrid que está aquí en el centro cívico y lo teníamos en vivo. Muy bien, ¿algo más desde allí, Chiqui? Hay una manifestación en este momento de los trabajadores de las fuerzas del interior a la Federación de... El acuerdo no todavía se va a concretar, vamos a estar seguramente mañana con este tema. Bien, Chiqui, debes estar por ahí debajo de muchos cables porque se entrecorta. De todos modos, salió muy bien el informe con Martín. Es un lugar, el centro cívico, y ahora me estoy yendo hacia afuera para tener la mejor señal porque esto tiene mucho cemento y entonces la señal es bastante dificultosa. Por eso ahora estamos en la parte externa del centro cívico en una mañana con cielo cubierto aquí en Córdoba y creo que ahora tenemos una mejor señal. Bien, bien, Chiqui, no sé si cerramos desde aquí entonces. Sí, sí, si cerramos y nos reencontramos mañana, te mando una hora. Ah, antes del cierre, muy buena repercusión el programa con Soplete. Me alegro muchísimo, me alegro muchísimo y anoche, anoche me sorprendió una llamada de Soplete porque dijo que lo habían llamado desde ahí de Incrivice y preguntaba por qué había salido de nuevo el programa. Entonces le decíamos que mucha gente lo había pedido y por eso había salido de nuevo. Es verdad una anécdota, me contó un pajarito, que Soplete te dijo y eso que no te conté todo. Y eso que no te conté todo. Tengo y sé muchas historias más. Y bueno, seguramente en una de esas va a haber una nueva edición de Soplete. Bien, gracias Chiqui, muchísimas gracias. Dale, un abrazo, hasta luego. Lo presentó Sindicato Regional Luz y Fuerza, la fuerza del interior. Refacciona tu casa con Bancor. Hasta 150.000 pesos y a tasa fija para la compra de materiales de construcción. Comercios adheridos en www.bancor.com.ar Música 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 Música